El presidente peruano Pedro Castillo ha declarado el toque de queda en Lima en respuesta a las protestas contra la subida de los precios de los combustibles y los fertilizantes a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania. Las protestas empezaron la semana pasada cuando granjeros y camioneros bloquearon algunas de las principales autopistas que llevan a Lima, provocando un repentino aumento de los precios de los alimentos en la capital.